Vamos a encontrar los valores que satisfacen la ecuación. En este caso es una ecuación trigonométrica, debido a que tenemos presente en este caso las funciones trigonométricas o razones trigonométricas seno y coseno. La variable es el argumento del seno y del coseno. Y detalla que aquí está la igualdad. Ahora, por ser la variable el argumento del seno y del coseno, la solución va a ser un ángulo. La pregunta es la siguiente, ¿qué ángulo o cuáles ángulos colocamos dentro de la variable para sacar esta cuenta y el resultado al final sea igual a cero? El procedimiento es el mismo, hay que despejar la ecuación. Ahora, para despejar la variable lo primero que hay que hacer es dejar en función de una sola razón trigonométrica. Detalla que tienes senos y cosenos. Ahora, existe una identidad trigonométrica que nos relaciona el seno y el coseno. Y es esta. Ahora, el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, el resultado siempre es igual a 1. De aquí tenemos una relación que podemos decir que el coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Lo que estamos haciendo es despejando el coseno cuadrado para reescribir este pedazo que es igual al coseno cuadrado acá en la ecuación y así tener todo en función del seno solamente. Ahora, nos quedaría de esta forma. Si tenemos que la ecuación es coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a cero, el coseno cuadrado de x sería 1 menos el seno cuadrado de x. Esto sería el coseno cuadrado de x. A esto le tenemos que restar 3 seno cuadrado de x. Tendríamos entonces 3 seno cuadrado de x y esto es igual a cero. Ahora, los paréntesis no los podemos quitar y nos quedaría esta expresión. Detalla que si tenemos seno cuadrado de x negativo y menos 3 seno cuadrado de x, lo podemos agrupar en uno solo. Tenemos que despejar el seno cuadrado de x. Ahora bien, este 1 que está positivo va a pasar al lado derecho con el signo contrario. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 1 y menos seno cuadrado de x y menos 3 seno cuadrado de x dijimos que es igual a menos 4 seno cuadrado de x. Ahora, como ambos lados están negativos, al multiplicar por menos 1 se van los negativos. Y el 4 que está multiplicando al seno pasa dividiendo, obteniendo entonces que el seno cuadrado de x es igual a 1 cuarto. Ahora bien, el cuadrado que está acá en el seno va a pasar como la raíz cuadrada. Y recuerda que cuando tenemos potenciación, ese cuadrado al pasarlo como una raíz, vamos a tener dos valores, tanto el positivo como el negativo, al realizar el despeje. Y la raíz cuadrada de 1 cuarto se puede representar como la raíz cuadrada de 1 entre la raíz cuadrada de 4. Esto es por propiedades de la radicación. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y arriba raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, sería 1 medio. Resulta entonces que el seno de x va a ser igual a más menos 1 medio. Pero la pregunta del ejercicio no es ¿Cuánto vale el seno de x? Es ¿Cuánto es x? Ahora, en este caso son ángulos. La pregunta es la siguiente. ¿A qué ángulo o ángulos le sacamos el seno y el resultado es 1 medio? Tanto positivo como negativo. Para encontrar esos ángulos, nos vamos al círculo trigonométrico. Suponiendo que este es el círculo trigonométrico, detalla que el seno de x es igual a 1 medio, es decir, positivo, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y existen dos ángulos que satisfacen esa condición, que es 30 grados, suponiendo que estos son los 30 grados. Y hay un ángulo en el segundo cuadrante que también da 1 medio, que es igual a 150 grados. ¿Qué sería este ángulo de acá? Allí tendríamos dos soluciones, 30 grados y 150 grados. Son dos ángulos que al colocarlos dentro del seno, el resultado es igual a 1 medio. Ahora, para el caso de cuando es negativo, el seno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Tendríamos también dos ángulos allí. Estaríamos hablando de 330 grados y de 210 grados. Tendríamos allí, entonces, este ángulo de acá, que son 210 grados, y este otro ángulo que son 330 grados, para así tener los cuatro valores. Y acá en el dibujo se vería un poco mejor, detalla que 150, 210 y 330 grados son los tres ángulos que estarían en el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante respectivamente, que se relacionan con 30 grados, que es el del primer cuadrante. Por ello, esos cuatro ángulos serían la solución de la ecuación inicial, pero hay que reescribirlo de forma genérica, de forma periódica, porque recuerda que luego de dar una vuelta completa, se vuelven a repetir los valores, y la vuelta sería 360 grados o 2pi, si lo escribimos en radianes. Por ello, tendríamos estos cuatro valores como solución, pero hay que sumarle 2pi, si lo queremos colocar en grados en vez de radianes, serían 360 grados en vez de 2pi, por una constante k, que esta constante lo que nos va a decir es el número de vueltas. Si tú quieres, por ejemplo, cuál es el grado, después de dar una vuelta, tú colocas acá en k, 1, y sería 1 por k, 360 por 1, que es 360, le vamos a sumar 30, y detalla que 30 más 360 sería 390, es el ángulo que cae luego de dar una vuelta en 30 grados igual, por ello es que se le coloca la constante k acá al principio. Ahora, eso hay que hacerlo en cada uno de los grados, para escribirlo de forma genérica. También se puede representar de forma, o con la unidad de radianes, sería cuestión de transformar cada uno de los grados que están acá en la ecuación en radianes, y es por ello que estos cuatro valores, estos cuatro ángulos escritos de forma genérica, son los que resuelven, o son los que satisfacen, la ecuación inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!